Para mí, especial no es la historia solamente de un paciente, es la historia de todos nuestros pacientes, donde podemos ver el antes, ver el después de su trasplante capilar y notar, por supuesto, cómo hay una mejora en su autoestima, en su autoconfianza, en su forma de ver la vida. Y día a día el paciente puede notar y vemos esa pregunta que se hacen con frecuencia, ¿por qué no tomé la decisión antes si la solución estaba ahí?